Saludos abejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez voy a traer un mazo de agro, forestal, vale, una versión bastante buena, que ha conseguido un muchacho en el Grand Prix de rotación, consiguió la siguiente historia, la vi, me pareció muy estable, lleva la carta esta delfa a estalar, que te busca el bosque de espinas, y solo por eso dije, me gusta esta versión, porque el bosque de espinas te da partida, y luego también encima lleva a Lenne, la guerrera élfica, y también otra carta, que te da la mesa y te da partida, sigue llenando el rey de los insectos, es la única legendaria que lleva, si no tenéis el rey de los insectos, pues os podéis meter cualquier costa de dos, esta carta es buena, esta carta está muy bien, esta, podéis llevar más justicia silvanas, que a mí me gustan mucho, y con eso ya tenéis alternativas, pues, este mazo, vamos a darle cañita, por ejemplo, mira, antes de que nos vayamos, si solo tenéis dos, dos rey de los insectos, o uno, pues los cambiáis por justicia silvana, y yo creo que eso es lo más correcto, vamos a darle cañita, al mazo, y a ver que tal, se me va, ahora es lo más empírico, no sé si, no sé si decir ventaja, pero, por lo menos, para dar la partida, podremos, me voy a quedar el coste 3, de la partida, se you play contigo 1, yo prefiero jugar un coste 1, porque es bueno contra vampiros este mazo, va limpiando mesa y encima genera y llega un momento de sacar tanto valor a Testo, esta partida ¿Puedo jugar esto? ¿Cuánto da su goblin? Bueno, si estoy forzando el tradeo y tampoco me viene mal. Me ahorro un poco de daño. Muy bien. Mira, vamos a jugar esta y esta. Cuando tengo otra de dos mesas. Y el siguiente turno. Pues, hombre, es un poco estúpido matar. Supongo que se puede hacer. Supongo que... Ah, eso significa que vaya la cara. Eso es increíblemente bueno. Se me queda bastante. Y esta es la ventaja que yo hablaba. Va sacando hadas. Eliminando. Ganarás más hadas, ¿no? Va sacando valor. Esto es muy bueno. Ahora tiene un problema gordo. Bastante gordo, realmente. El tiene otra bicho. No, no, no. Vale que yo tengo algo menos de vida, pero... Hostia. Yo creo que ya más o más favor. No, 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 no. 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 Mirar que no le da cartas. Juego esto. Esto. Esto evidentemente va de aquí. Puede evolucionar incluso el goblín. Para repartir y pegarle con el trascuadre a la cabeza. Ya tenemos una mesa buenísima. Es el de una carta. Le está saliendo un bicho que le está salvando un poco el culo, ¿no? Porque... Le está sirviendo para matar a dos bichos. Está teniendo mucha suerte con ese bicho. No obstante... Esto sigue siendo mía. Mejor. Mejor. Yo creo que... No tengo ni que sacarlo. Vamos, te lo saco. No, no, es que ni siquiera lo voy a sacar Ah, ahora sí ¿Para qué lo voy a sacar? Ahora es la opción de matármelo De repente uno lo saco Y salen todas las habas Vale Me siento que... Todo que se ha venganza, eh Que no me sorprende que venganza y la he cagado No puede ser venganza Ahora vengas, ahora tiene lo típico de la típica carta, chico, ¿verdad? ¡Volución! ¡Volución! A ver. Ah. Casi. Tira ahhh. Tira. 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 Vamos a estar en Latal no? Tira 5 o 6, sí. Tira. 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 si él no roba un remobal está muerto el típico mazo de vampiros de murciélaguita me parece a mí en todo favorable y muy bien el bosque es el mismo ah mira, la lleva esta va a ser interesante matárselo y yo no le mato a uno, yo creo que lo que pasa es que le a uno no, no, no limpio teniendo esta, además el amuleto, el amuleto es muy, muy bueno vale, un imperial más zorrotito de moda interesante que nos quedemos a buscar las hadas, ¿no? y me lo voy a quedar que me entre luego algo que genera hadas con el hada queda simpática y tal voy a matar cositas genera nada más así sí para matar su 2-2-2 guardando el hada esto es mejor así ya no tenemos problemas de posse de verdad y esto es una mano muy, muy buena, ¿eh? yo creo que incluso me merece me merece matar eso, ¿no? lo he hecho 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 con el hada podría ser interesante Hada, Hada Lene, Rhena, Rhena que... no creo que tenga varias Hada, 1,4 y podrás jugar doble Hada y melodía aquí con esta mesa con Lene Mueve Hada, Lene, Lene Supongo que era 4 Bosque, Hada me lo dejo Hada 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 Mueve Hada Mueve para luego mata a ese bicho, hay que limpiarlo todo hay que limpiarle todo porque eh Mientras menos mesa tenga menos opciones de... Aunque ahora posiblemente... Fuera ser. Es muy complicado ver el Arturito, ¿eh? Arturito... Ahora se confía, lo que no sabe es que me hace tanto. Me ha pegado a la Tresa. Me ha pegado a la Tresa. Me ha pegado. Flaje, vengas... Hacen las cosas... ¡Flaje, la metálica! ¡¿Eeeey?! ¡Ehi, qué pasa, ¿aldad? Bueno, no es letal, claro, no es letal porque no me cabe, ¿no? Bueno, pero... ¡Madre mía! ¡Qué absurdo es ese! ¡Qué absurdo es! ¡Mira cómo me ha matado el puto de erifo! ¡Qué absurdo es ese! Voy a tener que usar esto para matar el erifo, ¿eh? Una que me da detrás Después me impale todo ¡Mira qué no me limpiar! Y me limpia, como tenga el de limpiar Estoy muy, estoy fastidio ahí Y no, mira, es letal, porque es 5 ¡Mira qué no! ¡Uf! ¡También va a tener este bicho! ¡Es que no te... ¡Nas pero! ¡Chao! ¡También va a tener este bicho! ¡También va a tener este bicho! ¡Baca, no! ¡También va a tener este bicho! ¡Ah, eh! Me ha contado ¡También va a tener este bicho! ¡Iba! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no era tal! A ver si me mata... Creo que más pega, ¿no? Me la juego a que no tenga... Un bicho con guardia. No voy a hacer esto, porque encima le sirve para ganar ataca. ¡Madre mía! Puede que pierda esta partida, ¿vale? Pero... ¡Emocionante! No hay ningún comandante con guardia, ¿no? ¡No hay ningún comandante con guardia! ¡No hay ningún comandante con guardia! Lo uso eso. ¡Historia! Muy apurado, ¿eh? ¿Veis lo que puede pelear este mazo? Pese a ser agro Por eso es uno de los mazos agro que más me gustan a mí Porque es un mazo agro Que es capaz de ganar Partidas irremontables He podido remontar Un Arturo y un Barco, ¿eh? Decidme que mazo es el único mazo agro Que puede ser algo así Y pelea muy bien contra el agro Vamos a echar otra Vale, otro Imperial ¿Por qué no me extraña que haya tanto Imperial? Esta mano es bastante buena Le ha de faltar al me gusta, ¿no? Porque cuando se acabe el Bosque de Espinas Confía Cuando vea que la juegue Y digo, hostia, otro Bosque de Espinas Eso le va a dar un poco de Mal rollo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué malo para el lado de Acuática! Muy, muy mal Bueno A mí me da una Y un punto de daño humano A la Inori Debería Oh, como esto es perfecto ¡Vamos! Aquí se está notando un poquito El segundo, ¿no? Aquí no creo que te la ve nada A ver A ver A ver A ver Ah, mira, si te la vea A ver A ver A ver A ver Esta jugando muy muy bien A ver 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 ¿Quizás? ¿Sería el neutral? ¿Me juego ahora el fuego? Es muy curioso. No, a mí me parece algo simplemente al... Me está enfrentando a la cara. Y ya está. Jugamos esto, jugamos esto... ¿Mira cómo yo hago esto para que quede bien? Porque es que estoy fastidiado. ¿Qué me va a matar? ¿Aquí con la evolución ahora? Ahora con la evolución me va a rarar el tío. La cara. El mazo super agro. Qué buena ese mazo cuando sale bien, ¿eh? Qué criminal, ¿eh? Es que ya está bien. Ya no puedo ganar. Yo no puedo hacerle 20 y él ya me mató. Ah, pues esto como que se ha quedado un poco... Vamos a echar otra, ¿no? Mira. Qué criminal es el mazo este. Ese mazo es brutal. Cuando sale así, cuando sale todo perfecto... ¡Guau! No, pues acabamos con otro forestal. Mi rey. Partidas como las anteriores, el rey del insecto, por ejemplo, hubiese... Bueno. Si hubiese tenido un goblin para lidiar contra su goblin. Me ha reventado. No hay que asumir. No, no hay que... Ah, pues jugáremos el encanto de la DAS... ¿Vale? Si no. Sí, te la dan para jugar, le hemos... ...el rey del carabajo. Aunque siempre podemos jugar a dama sexto. vale, esto es bueno para él pues vale, creo que es el carabajo porque él no puede tradearme, vale el pedazo de disparo, luego pego yo mi disparo y él muere gano el duelo, no? lo que voy a hacer para solucionar eso primero limpio luego me devuelvo el amuleto, me mato su bicho me voy a dejar así me voy a guardar un poquito bastante bueno parar muy bien bastante, bastante bueno A ver con el escarabajazo En el turno ahora vamos a jugar Hada, Hada, Red del Insecto, Bosque de Espina Esos son los últimos, definitivamente Qué bueno es eso Nervioso Puesto nervioso muchacho Vamos a esto Evidentemente aquí es mejor Perfecto Vamos a esto aquí Debe limpiar Con esta porque me interesa que La primera que muera sea la que me da Hada Llegamos la mesa Siente que no podemos jugar Epiria Y pegarle toda la caja Puede ser mi range Si me tiro la Cassiopeia Es lo mejor que le puede pasar a él Obviamente eso le puede dar la partida Si es agro Lo tiene un poco más complicado Un poco de ello Un poco Tiene que recordar que solo puede matarme uno A menos que tenga otra tipa Y remontarme La dorada esa que me ha jugado antes Y cuando evoluciona Tampoco está mal No se parece que está mal No se parece que está mal Voy a matar No? Corre No? No? Ah no Va por el telotra Está mal No? Si hubiese sido Magrid Y hubiese matado el 1-1 Qué gratis Esto Y Pero vamos Muy activo Pues parece que Yo estoy un poquito mejor en mesa Pero él está mejor en cartas Si que no está la cosa todavía decidida eh Yo dependo del top deck Y él yo no se lo que tendrá Quizás también son muchas hadas Quizás también son muchas hadas Tiene un turno más de esto Eso es importante Me puede venir Me puede venir El esclavizador de hadas Y darme el daño para tener atal Me va también por el carabajo Yo dependo de eso Me puede venir el que da más o menos ataque Un poquito Que quiera Si Que quiera Que quiera estas partidas de las partidas no puedo jugar que si tengo aquí si no va a descargar pierdo pero si le maté la esclavizada de la hada porque si le controla la mesa voy a pardar hay alguna forma de que esto haga 4 perdiendo este bicho es demasiado potente eso esclavizador no obstante con esta jugada he dicho que le doy la partida si voy a ir a la cabeza me hago más daño pero es que con las hadas que tenía encima de mi range si es mi rey no te confío porque te juega una carta de asas y automáticamente el mazo es mi rey en mi forma no me gusta no rindiéndote pero bueno así veis el mirror forestal agro contra forestal mid-range que es interesante creo que esto bastante parte interesante en este vídeo espero que os haya gustado si así podéis darle like al vídeo y y mucha suerte en vuestro camino pero nos vemos